Este viernes, Caritas también ha realizado la entrega de las cestas de Navidad a unas 100 familias que a lo largo de todo el año han estado recibiendo la ayuda por su parte. El presidente de Caritas, Juan Antonio Martín, aclaraba que en este mes se le da esta bolsa para que en su casa estos días y estas noches tan señaladas tengan algo más en sus mesas. Así, las cestas contienen sobre todo productos de Navidad, incluso también algo de queso, patés, cosas que habitualmente durante el año no se pueden dar por las circunstancias tanto económicas como que no reciben esos productos desde el Banco de Alimentos ni de las personas que donan. Hoy estamos repartiendo la cesta de Navidad, otro año más, que consiste en productos de Navidad y que no damos todo el año. Esta familia viene cuando viene todo el año que vienen a Caritas, entonces le ofrecemos esta bolsa para que en sus casas estos días y estas noches tan señaladas tengan algo más en sus mesas. Y como he dicho, damos algo más, bastantes productos de Navidad, incluso también algo de queso, algo de paté, cosas que habitualmente durante el año no podemos dar por las circunstancias tanto económicas como que no recibimos estos productos del Banco Alimentos ni de las personas que donan. Hay que especificar que las personas que reciben estas cestas de Navidad son unas 100 y que tienen toda la documentación controlada ya que a lo largo de todo el año se han acercado a Caritas para ser ayudados.